Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, aquí estamos en esta noche que hace malísimo, que hace un viento impresionante y bueno, pues vamos a esperar a ver si llega el veterinario con el dumper y vamos a atender los animales. Qué noche más malísima, qué viento y qué frío, qué frío puede estar haciendo. Así que vamos a ver si ponemos, a ver, ahí está, bueno, vamos a colocar el, vamos a colocar el móvil mientras llega, mientras llega Rubén. ¡Oh! Qué mal lo hace. Por favor. ¿Oís bien? Espera, a ver, vamos a ver si subimos el volumen, que se nos ha bajado el volumen, ahí viene ya, ya le oigo, no sé si le oí. ¡Uf! Ahí estamos, bueno, pues vamos a ver si llega, vamos a abrirle las puertas para que pueda entrar. Mira, mira la que ha liado el viento, me ha hecho cachos. ¿Qué pasa, niebla? Bueno, vamos a abrir las puertas para que entre. ¡Uf! Qué frío, qué frío y qué mal lo hace. Ahí sale niebla, tigre. ¿Qué pasa, niebla? Vamos a esperar a ver si viene Rubén, tigre. ¿Qué pasa, tigre? Bueno, ya se oye, mirar las banderas, como, mirar cómo están los árboles, hace un temporal impresionante. En el momento que pare la, en el momento que pare el viento se va a poner a cascar agua, pero como que no hubiera un mañana. Bueno, ya viene ahí Rubén. ¡Uf! ¡Qué frío! ¡Qué frío y qué viento! Peligra que salgamos volando hoy. Hace un viento exagerado. Bueno, ya viene ahí. Vamos a cerrar las puertas, que entre. Pero, ¿de qué se ha disfrazado? Pero, es que. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¿De qué se habrá disfrazado? Vamos a cerrar bien. Ahí está. Venga. Vamos. Aquí sale Fiera. ¡Uf! Las lobinas. Bueno. Vamos. ¿Qué pasa, Beethoven? ¡Vale! ¡Que me tiras, niebla! Vale, venga, vamos. Vamos a cerrar bien. ¿Qué pasa, Yeti? ¿Lolita? Lola, venga. ¡Uh, uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos a entrar! ¡Venga! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué viento! ¡Qué malísimo que puede hacer! Bueno. ¡Uf! Mirad cómo están aquí los ternerinos. ¡Qué bien están aquí! Y qué tranquilines, ¿eh? A ellos no les... No les afecta. Bueno. Aquí tenemos a Monse, al Alemán y al Buey. Y bueno, pues vamos a preparar... ¡Uf! ¡Qué frío! Vamos a prepararlo todo. ¡Oh, oh! Este ha tenido un... Este ha tenido un atentado. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Que ahora no le arranca el dumper. Ya veréis. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Que a la puerta se te ha apagado? No creo. Sin gasoil. Pero bueno. La garrafa vacía. Pero no puede ser. Bueno, pues a la puerta de casa, sin gasoil. Bueno, pero es mejor que te haya pasado a la puerta. ¿Qué te has puesto en la cabeza? Pareces mal. Bueno, hay que atenderlo. Venga. Hay que meterle las desarras. ¿Y cómo le metemos? Pues con la pala. Hala, pues arranca la pala. O la arranco yo. Pues no podemos dejarle en la calle. Porque con todo lo que se prevé que va a llover, ¿cómo vamos a dejar el dumper en la calle? Hay que meterle. Hay que meterle sí o sí. ¿Tienes aquí gasoil? Bueno. Pues esto es lo que nos ha pasado. ¿Os ha pasado alguna vez que os quedéis sin gasoil a la puerta de casa? Pues a mí la verdad es que no me había pasado nunca. Mirad qué luna margoneta tenemos. Ya está menguando un poco. Pues nada, que se ha quedado sin gasoil. El dumper. Bueno, ahí viene con la minipala para remolcarle. De verdad, ¿eh? Todos los días una película. Si es que lo que no nos pase... ¡Cuidado! Que es que lo que no nos pase a nosotros no le pasa a nadie. ¡Uf! Mirad cómo se mueven los árboles. Ves cómo cruje el viento. Está la noche... Está la noche desampacible a todo. ¿Dónde? ¿Eh? A ver, espera, a ver. ¿Qué dice que me monte en el dumper? Vamos a ver. Bueno, pues ya estoy en el dumper. ¿Ahora qué? Punto muerto. Punto muerto. Espera, a ver. Punto muerto. ¡Espera un poco! A ver. Un segundo. A ver. Arranca de la velocidad. Que ya lo sé. Pero que no se mueve. Esa no, la otra. La del lado. Que está en punto muerto. Que ya está en punto muerto. ¿Qué pasó? Se te paró el... Madre mía. Remolcamos. Ahí vamos. Nos vamos moviendo. Vamos metiendo. ¡Para, para, para, para! ¡Para! Dale. Dale. A ver. Dale despacio. Que no gira la dirección. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! Que no cambia la dirección. ¡Espera! ¡Ten! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! Que no cambia la dirección. ¡Venga, déjalo! ¡Vale, salte! ¡Venga! Espera que te empujo yo. ¡Vale, salte! A ver. Ya ha avanzado un poco, ¿eh? No ha arrancado. A ver, vamos a apartar esto un poco. ¡Uf! Vale. A ver si viene para acá. ¡Vale! Quita, quita que te atropella. ¡Vale! Muy bien. Un aplauso para el veterinario. ¿Eh? Quita el caldo. A ver. Ahí está. Bueno, ha remolcado la pala. Entra muy justo, pero entra. Poco a poco. Poco a poco. Prueba superada. Bueno. ¡Qué correa, eh! Un aplauso para este hombre. Bueno, ya le tienes en casa. ¿Qué te has puesto? ¿Por qué te has puesto ese pasamontañas? Pareces cosa mala. El Halloween. El Halloween. No, no. Susto te ha dado el dumper, que se ha quedado sin... Esa es la ley de los enemas. Venga, vamos a preparar todo para dar de cena. Vamos, vamos, que hace una noche de perros. ¿Sabéis lo que es una noche de perros? Sí, mira. Mira, la noche de perros es mira. Que ya os habéis cargado el dumper. O sea, el dumper no. ¡Dalo más veces! ¿Por qué no lo das otras tres veces? No, que es cierto. A mí no... No se ha roto nada. Me ha roto el trípode. ¡Oh! De verdad, que no es todo el trípode. ¿Ve de decir que qué bien que están los patios limpios y todo recogido? No. Eso no. ¡Ay! Buenas noches, amigos. Bienvenidos a estos directos de Valdelmazo. Sin trampa ni cartón. 31 de octubre del 2023. ¡Qué gorda! ¡Ay! ¡Qué noche! Y da nieve. Da nieve esta semana. Cuota 1.200 metros. Va a empezar a aparecer lo blanca, las palomas blancas. Desde Argentina. Silvia, saludos. Y Vicente Quiles. Gracias. No sé por las zonas donde vivís, como hace hoy, pero ya aquí el otoño ya se ha instaurado a tope. Pregunta a los canarios que cómo están. ¿En las islas? Sí, que creo que están invadidos. ¿De qué? ¿De calor? Sí, precisamente. Deben venir muchos en barco, de vacaciones, a España. Debe ser la invasión. Con el buen tiempo se vienen todos a Canarias. Y JP, yo, dice que a recoger el ganado. Pues claro que sí, si viene nieve hay que recoger el ganado. Da cuota 1.200 metros. Y ahora mismo tenemos vacas a 1.500 metros. Así que mañana a echarlas para abajo. Aquí en las zonas de alrededor de la nave estamos sobre 600 metros. Aquí no llega la nieve. Pero en las zonas altas es fácil que todas las cumbres se blanqueen un poco. Frío agua y viento, dice Flor Biedarte. ¡Saludos, Blanca! Y desde Bélgica, Vázquez, Raquel. Mucha lluvia. Pues sí, los pantanos también se están llenando, se están recuperando. Es una cosa buena. ¡Bethoven! ¡Bethoven! ¿Dónde andamos hoy? ¿Eh? ¿Dónde andamos? ¿De picos pardos? ¿Dónde andamos? Ya están aquí todos. Y hemos traído unas nuevas incorporaciones. Aquí, al cebadero, hemos estado destetando también algún ternero más. Estos son destetados del monte, recién bajados hoy estos cuatro. La Barbie peluda, Paseguete y el perro con ellos. Aquí están todos de maravilla. Hasta que mañana venga el agua y el frío. Desde Tenerife, saludos de Ivete y Díaz desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Mirad, garancia y peluda. ¿Eh? ¿Qué guapa está? Este parece que es algo fumador este jato. ¿No fumará algo? Están bajados hoy del monte, estos cuatro. Esos cuatro jatitos están hoy destetados de la teta. Y hay que acabar de bajar los que quedan. Mirad el detalle como caga. Duro como una peña. Y ahí tenéis al gran jefe, al gran Willy. Desde Mogón, Jaén, Castillo Jiménez, Loli Carmona. Qué grande están, ¿eh? Pues nada, les está enseñando los ternerines que hemos bajado de este Taos. Bueno, les has estado enseñando los ternerines. Mirad, mirad qué imagen. Qué imagen en lo alto del mirador ya esperando toda la comida. Bueno, mientras calienta la noche... Y Paqui Collado manda saludos a los cumpleañeros. Hoy tenemos hasta cumpleaños de la jefa del Estado. Es la mejor. La princesa Leonor también. Es la mejor. Ha entrado por primera vez al Congreso de los Diputados y ha echado a toda la chusma. Solamente había en el Congreso gente de bien. Todos los demás ni han ido, ni están, ni se les esperaban. Estos paquetes se nos han llevado. Ya están impacientes, mira. Está hasta la niebla y el Beethoven impacientes. Vale, vale, perrines. Bueno, vamos a abrir estos paquetes a ver qué nos mandan por aquí. Alúmbrame aquí que no veo ni... Y están, tigres. Vamos a ver. Este paquete viene de María Dolores García Blanco. A ver... Naval Villar de... Bueno... Y tienes que meter. Este viene de María Dolores García Blanco de Badajoz. Bueno, pues vamos a ver lo que nos mandan desde Badajoz. María... Cuidado. Hay que cerrar puertas, eh. Nos lleva el viento, eh. Pero peligras que salga la cubierta a vos. Hoy no. Hoy no hemos podido poner la... La ventana. No. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Que nos manda... Bueno... Mira lo que nos manda María Dolores. No te lo imaginas. ¿Qué es eso? Madre mía. Un botijo. Un botijo. Un botijo desde las tierras de Extremadura, desde Badajoz. Pues te lo agradezco muchísimo, María Dolores. Porque ya sabes que algún mal nacido, este verano en la fuente, cogió mi botijo. Y no se le ocurrió nada mejor que tirarle dos piedras encima y me le hizo añicos. Y no tenía botijo. Así que... Te agradezco muchísimo este botijo. Vamos a ver si viene carta. Pues no. No viene carta. Bueno, pero escribe por fuera para saber qué es el botijo de quién, de María Dolores. De María Dolores de Badajoz. Botijo... Y aunque os parezca mentira, ha llegado salvo y salvo. No, estaba bien embalado, ¿eh? Muy bien embalado. Bueno. Pues ya que ha llegado, estaba ahí. Vamos a ponerle por aquí, que no me le tiren. Ahora le llevo a la cocina. Bueno, vamos a ver este otro paquete de dónde viene. De Ana María Durán Manzanera. Santiago Rusiñol. Malgrat del Mar. Desde Barcelona. Bueno, pues desde las tierras catalanas, desde Barcelona nos llega este paquete. tigre y tigre. Es que de verdad no es. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tigre. Él quiere verlo también. No, él quiere menos. Ah, se abre así. Este se abre más fácil. Bueno. Bueno. Mirad qué cosa más guapa. Un bolso. Un bolso. Este bolso está hecho... Quita, tigre. Este bolso está hecho a mano. Mirad. Corrado por dentro. Mirad qué cosa más bonita, ¿eh? Para que lleves los apuntes. Para que lleves... No. Los apuntes. Sí. Tú, tú como anciana de las verdureras. Ay. Mira, y además con las cifras de coser. El fajo de dinero. No fuera malo que pudiera llenar esto. Hoy que era el día también del ahorro. Y resulta que decía la tele, ¿sabes lo que dicen los medios de comunicación? Que la gente no puede ahorrar. Que no puede ahorrar. Que no hay ni un euro. Ni un euro. No hay ni un euro en España. Este euro viene de baños de Montemayor. De nuestra amiga Carmen Becedas Mezquitas. Arias Mamina. Desde el hotel El Oro. En baños de Montemayor. Bueno, a los que estéis jubilados y que estéis pensando en ir, apuntaros a esos viajes del inserto. Os puedo garantizar que este es un destino. Mirar, mirar, mirar. Este es un destino de diez. Mirar. Bueno, lo... Todos uno mordiéndole con la boca, jugando. Mirar. Qué imagen, eh. Aquí unos jugando todos. A ver. Esto es en vivo y en directo. En los directos Valdelmazo. ¿Qué nos manda Mamina? Mamina Beceras. ¿No está en línea, Mamina? Está, está en línea. A ver. La gran cazadora. Bueno. 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 Eso es pa' tu dieta. Se ha venido arriba, Mamina. Eso es pa' tu dieta. Eso es pa' tu dieta. Pa' que te pongas tremenda. Mamina se ha venido arriba. Te manda monodosis. Monodosis. Y más monodosis. Con estas monodosis tienes pa' tu alimentación. Eso pa'l colesterol es bravo. Eso es una medicina brava. Bueno, pues monodosis de tomate. Monodosis de paté ibérico. Monodosis de cachuela extremeña. Bueno, Mamina. Te has pasado pero mucho. Y de corzu. De corzu y de jabalí. Madre mía lo que viene aquí. Eso me lo manda por otra vía. Esto te lo manda pa' ti. Que te gusta a tope. Bueno. Vamos a ver qué traen por aquí. Bueno. Bueno. Ahora sí. Ahora sí que es el verdadero Halloween. Ahora sí que es el verdadero Halloween. Vamos. ¡Eh! De Halloween. Un pantalón. Bueno. Con una chaquetilla. Pero bueno. Bueno, bueno. ¿Qué eres? Cocina. Ah, para, para, para. Y yo decía que Halloween. Marta ganadería Valdelmazo. Esto es lo del chef de cocina. Para que cocine. Mira qué corazón. Qué cosa. Escucha. Y tú de negro y yo de blanco. Sí, porque somos, pues, en fin, y el yan. Bueno, mamina. El negro es de, el negro es de más prestigio, eh. Vale, espera, a ver. Y aquí manda. No, esas son unas cuerdas pa' mí. ¿Para que te cuerdas? Sí, ni más ni menos. Esas son pa' mí. ¿Y esto por qué? Esas son pa' mí. A ver. Para que. Para coger el ganado. Ostras. ¿Cómo será? ¿Así o así? Hay que llamar al edu. Al edu de mamina. Sí, pues. O igual es pa' que yo agaginase aquí. ¡Ay! Mira. ¡Ay! Ya fastidiaste al perro un diente. ¡Mierda! No, no ha chillado. No, no ha chillado. ¿Cómo va a chillar? Que no, hombre, que no, que no. Bueno, pues mirad. Mirad qué cuerdas nos manda mamina. Esto hay que preguntarle pa' qué sirve. ¿Tú sabes pa' qué sirve esto? Pa' coger los animales. ¿No puedes usar esto? Sí, en Sudamérica lo usan. Arancha Caviedes, saludos. Aranchita. Y por último, info arroba joyas de caza punto com. Mirad. Para todos esos cazadores que nos seguís. Ya sabéis que mamina es muy, muy cazadora. Y bueno, mirad qué cosas más bonitas hacen con las cosas de caza. A pendientes, pulseras, sin tizas. Mirad, ¿eh? Qué cosa más bonita. Bueno, pues seguro que es algo de caza. ¡Ah! Mira, mira, mira. Mira, mira, asómate pa' acá. Mira qué chulada, ¿eh? Asómate pa' acá. Que nos manda munición. Mira, de una bala. De una bala nos manda una navaja. De una... De una... Y de... Y de un asta nos manda otra navaja. Total. Que de un cuerno y una bala españolas, muy españolas. Y se pueden hacer unas navajas. O sea, esto sí que tiene mérito, ¿eh? Bueno, ahora las voy a guardar yo. Porque si no me lo vas a responer. Voy a guardar. Bueno, hay que saber pa' qué sirve esto, ¿eh? Para, para, que vas a fastidiar algún ojo alguno. Que son argentinas. Boleadoras argentinas, nos dicen. ¿Y eso pa' qué sirve? Pues pa' coger el ganado, los gauchos, en los llanos. Pues habrá que... Mañana ya... Mañana ya te veo yo con las bolas, haciendo películas. Vale. Boleadoras argentinas. Tony Caballero, efectivamente. Pues mira lo que son las... Las bolas. Boleadoras, así se llaman. Amalia, Beatriz, saludos. Vienen de... Vienen de los indios originarios. Y lo adoptaron los... Los gauchos argentinos. Gauchos que son ganaderos argentinos, ¿no? Son los gauchos. Esos boludos. De ahí vienen las bolas. Vaya regalos de mamina abecera. Sí, señora. Chulo a tope. A mí lo que más me gusta son las monodosis. Cazan avestruces con ellos también. Echa la peluda. Esto no se marcha a ningún lado. Desde Queveda, Francisco, saludos también. Cantabria. Noche de frío, noche de viento, noche otoñal. Se cerró la barrera. Se cerró la barrera. Abrióse la barrera. Abrióse la barrera. Ahí viene la Nancy peluda. La Barbie peluda. La Barbie peluda. Ahí viene. Barbie. Hala. Métela al corral. Cerramos corrales. Cierra corrales. La Barbie peluda. ¿Para qué ven esas bolas? Para coger el ganado. ¿Y cómo se hace? Pues se tiran y se enroscan. Se suelen tirar a las patas del ganado. De tal forma que les hacen un nudo y al juntarse hace que el animal se derribe y le pueden coger. Y dicen que aquí lo usan los argentinos. Los gauchos argentinos. ¿Eso es un gaucho ganadero? Se cago en dios. Mira, mira. ¿Sabe lo que dice Zunzu? ¿Qué? Que con esas bolas tienes más peligro que espinete en una tienda de globos. Bueno, hombre. Así que mira. ¿Puedo probar? Sí, sí. Qué gorda, qué gorda. Carmen desde Suiza y desde Liencres. Fer Gargo. Saludos. Ya somos 1.350 personas en vivo y en directo. Lovinas. Ahí las veis. Lovinas, blanquito, pasiego y la Barbie peluda. Mirad qué cuernitos ha echado, ¿eh? Qué poco tiempo. Y aquí con la campanilla que nos trajo, como era, Paloma. Paloma Iglesias. Mirad qué chulada. No se la ven los ojos. Qué morrín más chiquitín de juguete tiene. Y qué peluda es. Chula, chula, a tope. La Barbie peluda. Hola, desde Toledo, Isabel Pavón. Pues no te digo nada, Julia, que mañana peligra que me ate las patas. No te digo nada. Esta mujer creo que tiene más peligro que espinete. Qué gorda. Y decía que era más peligrosa que un mono con una caja bombas. Pues algo parecido también. Aranchi Cabiedes, Alba. Dice que está chuli la Barbie. Y esto a lampa, ¿eh? Pues agua frío, no hay agua frío. Pero a lampa, ¿eh? Pues no. La leche caliente, muy caliente también en el estómago de los animales les hace daño, ¿eh? Desde Trabanca, Salamanca, María de Olinda y Máxima Núñez nos dice cuánto tiempo tiene la Barbie. La Barbie peluda tiene ya, es de, el 4 va camino de 7 meses. Parece que nació en marzo, final de marzo. Va camino de 7 meses o, camino de 8, 7, 7 meses. Desde Cuba, Alexis Álvarez. Saludos. Mirad, estos no les, no, no les da igual que esté caliente. Mirad, mirad, mirad cómo se la metean, ¿eh? A la leche. Está que arde, a lampa. Pues mira. Y Pili, perdón, además que una caja de bombas, que un mono con la caja de bombas. Que es más peligroso todavía. Ahora está bueno. Sí. Es que estaba muy caliente. Isabel María Toledo. Desde todos los sitios de España. En la cabada, Benjamín. Benjamín Abascal. Dice que viento. Viento fuerte, ¿eh? No, no, es exagerado. Viento fuerte. A ver si estas bajadas de temperatura sirven para esta lacra de la enfermedad hemorrágica, la del mosquito. Se aplaque un poco, van a disminuir el número de casos. Pero os he de contar una cosa que no le hemos estado contando estos días. Vamos. Saber, que lo hemos contado muchos días, que un animal, para infectarse de un animal a otro, necesita el mosquito. Que un animal que ha sido infectado, que ha sido picado por un animal que tiene el virus, tarda entre dos y diez días en aparecer los síntomas. ¿Vale? Y ojo al dato ahora. Hay animales que el virus dentro del cuerpo le tienen hasta noventa días. ¿Vale? Noventa días, es decir, tres meses. Total, que estamos ya, como quien dice, mañana uno de noviembre. Puede haber animales ahora con plena viremia dentro del cuerpo. Hasta febrero pueden tener el virus dentro. ¿Qué significa eso? Pues que en febrero puede un mosquito volver a picar de un animal a otro y volvemos otra onda de epidemias. Esto no acabamos nunca. Teresa Conde desde Fermoselle. ¿Qué sería de los mellizos de Fermoselle? No sé. No volvimos a saber nada de los gemelos que se cambiaron, se cambiaron los exámenes. Qué gorda, qué aquellos... También. Qué ruina. Mira, mira qué imagen, mira, mira los cuatro, mira cómo te miran, mira. Como las vacas al tren. ¿Qué nos ocurre? Como las vacas al tren. Ahora va para ti, ahora va para ti. Vamos a echárselo a los chines. ¿Chines? Sí. Súbeselo a donde comiento el invierno. Sí. Sí. A la deporte, deporte rural. Gincana. Sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cómo trepan. Cómo trepan. Vamos, vamos. Vamos, vamos, que nos vamos, que se acaba, que se acaba, subimos, subimos encima de la mini, subimos encima de la mini y a comer desde Pontevedra. Hola, saludos, Pili. Pues esto ya vamos con ello poco a poco. Hoy vamos a cerrar puertas. La ladrona se ha marchado, Yolanda Antón. Andado por aquí esta tarde. Pero sí se ha alargado. No, pero fijar, mirar qué viento hace que la cortina de los pajarines, mirar qué viento. Hace un viento tremendo. Venga, entra. Entra, ven. Venga, entra. Perro, ven. ¿Entra? ¿No entra? Sí, sí, entra, sí. ¿O no va a entrar? Es desconfiado. Es desconfiado. Y estos están esperando la lata. Desde Asturias, Carmen, saludos. Se ha acabado la lata. A ver qué pone. Mónica Fernández, desde Cesuras Coruña. Salúdame. Queda saludada, Mónica. Ya os digo que muchas veces no salen ni todos ni una parte de los comentarios. Otras veces salen muy deprisa y no salen para leeros a todos. No penséis que muchas veces es que no queremos leeros o saludaros. Gaspar desde La Rioja y María Ibáñez. Ven, perro. Perro. Cuidado. Cuidado que pilas sitios raros estamos aprendiendo de geografía. Aquí otro. Desde Hordes a Coluña. María Ribadulla. Qué grande es España. Cuántos sitios hay. Pues aquí les veis. En vivo y en directo. Como diría muchas veces yo, yo quiero ser perro en Valdelmazo. ¿Qué les falta? Y aquí el caporal. El capo. Beethoven. El amo. Y hoy es la noche también de Halloween. Es una noche, es un americanismo, esa noche de Halloween. Desde Toledo faltaría más. Dolph y Rubio, que nos acompaña muchas noches. Tierras toledanas. Y saludos, como no, Borja Moreno. Desde esas tierras costeras. Desde la Costa Baja. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Ya está todo? Sí. Vale, pues vamos a ir poco a poco despidiéndonos. Cerrar puertas. Vamos a cerrar puertas porque hay una corriente. Vamos a meter esto. No, déjales ahí esta noche. Sí. Iván Cajigal. Y desde Benavente. Manuela. Huerga. Y Opino. Concejo de A Coruña. Irene. Casi nada. Borja Moreno está haciendo ya nataciones. Y Pedro desde Villarcayo. Pues lo tengo. Venga, pues vamos a cerrar puertas. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a... Vamos a ir cerrando puertas. Aquí... Este hombre con el pasamontañas. Que está hoy. Mirad, hoy no se le conoce. Venga, tira. Cierra. Voy a cerrar aquella que es más fácil. Venga, anda. Vamos a cerrar puertas. Yolanda. Yolanda. Yolanda dice que no le has dado el vive a la Barbie. Mañana se le damos. Se atascó. ¿Hay que usar... ¿Hay que usar grasa? Sí. O tres en uno. Mirad que dos dumperes, tres. Tres dumperes de lechos tenemos pa cama. Como no podemos pagar la paja, pues hacemos dumper de... Cuidado que hay un montón... Pero a ver, Rubén, por favor, que hay un montón de zarzas. No os penséis que no, ¿eh? Mirad las zarzas. Mirad qué pinchos tienen. Pues vas a ponerte guapu. Ahora me voy a abrazar a ti. No, a mí no te abraces. No seas empalagoso. Vamos. Venga. Tira. Vamos a ir cerrando. Que mañana es día de escuela. Y cuando no. Así que... Bueno, yo creo que estoy... Bueno, pues nada, amigos. Desde la Cantabria rural, desde la Cantabria profunda. Porque somos rurales, porque somos relales, porque sin vacas no hay paraíso. Porque consumáis producto español, porque ir haciendo las previsiones ya para navidades. Y que paséis una muy buena noche, una muy buena noche de último día de octubre. Y desde aquí, desde la ganadería Valdelmazo, un abrazo y muchos aciertos a la princesa Leonor, que hoy hace sus 18 años. Y ha sido un gesto muy bonito el que ha hecho hoy en la Jura de la Constitución. Un gesto tan bonito que en el Congreso ha conseguido que se marcharan de manera voluntaria toda esta mafia que nos rodea en este país. Un beso y hasta mañana.